Había una antigua leyenda, en donde el viejo Ignacio cuidaba cierta ermita. En ella se veneraba un crucifijo de mucha devoción. Este crucifijo recibía el nombre muy significativo del Cristo de los Favores. Todos acudían ahí para pedirle algo a ese Cristo. Un día el ermitaño Ignacio quiso pedirle un favor. Lo impulsaba un sentimiento generoso. Se arrodilló ante la imagen y le dijo, Señor, quiero padecer yo por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero reemplazarte en la cruz. Y se quedó fijo, con la mirada puesta en la sagrada efigie, como esperando respuesta. El crucificado abrió sus labios y habló. Sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes y amonestadoras. Y dijo, siervo mío, accedo a tu deseo. Pero ha de ser con una sola condición. ¿Cuál, Señor? Preguntó con acento suplicante el viejo hombre. ¿Es una condición difícil? Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, respondió el viejo ermitaño. Escucha, le dijo el crucificado. Suceda lo que suceda y veas lo que veas. Has de guardar siempre silencio. Te lo prometo, Señor. Y entonces se efectuó el cambio. Nadie advirtió el trueque. Nadie reconoció al ermitaño colgado de cuatro clavos en la cruz. El Señor ocupaba el puesto de Ignacio. Y este por largo tiempo cumplió el compromiso. A nadie dijo nada. Los devotos seguían desfilando pidiendo favores. Pero un día llegó un hombre rico. Después de haber orado, dejó ahí olvidada su cartera. El ermitaño Ignacio lo vio y cayó. Tampoco dijo nada cuando un pobre que vino dos horas después se apropió de la cartera del rico. Ni tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle una gracia, antes de emprender un largo viaje. Pero en ese momento volvió a entrar el rico en busca de su cartera. Y al no hallarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico volvió al joven y le dijo iracundo, Dame esa cartera que me has robado. El joven sorprendido replicó, No, no he robado ninguna cosa. No mientas, devuélvemela enseguida, insistió. Le repito que no he tomado nada, afirmó el muchacho. El rico arremetió furioso contra el joven y sonó entonces una fuerte voz diciendo, Detente. El rico miró hacia arriba y vio a la imagen que hablaba. El ermitaño Ignacio no pudo permanecer en silencio. Gritó defendiendo al joven e increpó al rico por la falsa acusación. El hombre quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la ermita quedó a solas, Cristo se dirigió a su siervo y le dijo, Baja hombre de la cruz, No sirves para ocupar mi puesto. No has sabido guardar silencio. Señor, dijo el viejo, ¿Cómo iba a permitir esa injusticia? Se cambiaron los oficios y Jesús ocupó la cruz de nuevo y el ermitaño que quedó ante el crucifijo dijo, Pero no entiendo, Señor. Cristo siguió hablando y le dijo, Tú no sabías que al rico le convenía perder su cartera, pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una joven mujer. El pobre, por lo contrario, tenía necesidad de ese dinero e hizo bien en llevársela. Y en cuanto al joven que iba a ser golpeado, sus heridas le hubiesen impedido realizar un viaje que para él resultó fatal. Ahora, hace unos minutos, el joven acaba de morir. Perdió la vida. Tú, viejo ermitaño, no sabías nada. Yo sí sé. Por eso guardo silencio y callo. Y diciendo esto, la sagrada imagen del crucificado volvió a guardar silencio. Recuerda, cuántas veces pretendes dirigir tu propio destino creyendo que es lo mejor para ti. Pero solo Dios sabe lo que es en verdad mejor para ti. Por eso, guarda silencio y solo hablará cuando realmente sea necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!